Maluma se cambió el color de pelo Maluma, Maluma No, 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 no Esto es lo mejor, se cambió el color de pelo, se hizo rubio Es raro Y pará, pará Lo mejor de todos los memes, es los memes que le hicieron las redes sociales Que explotaron las redes por los memes que le hicieron Diciendo que se parecía a distintos personajes He-Man Bueno, vos decís He-Man Hay gente que se dice que se parece a Hannah Montana ¿Se acuerdan del personaje de Hannah Montana? Dicen que se parece a Hannah Montana Para mí quiere abrir el público Para mí quiere abrir el público Yo lo único que te digo es A León Muchacho, en 10 años vas a sacar el libro como Ricky Martin Y tú van a decir, ah, dale, sacalo ahora, ya está, sacalo ahora Maluma, Maluma, el libro, hacelo ahora Sacalo el viernes, ¿no? Pará ¿Qué te hace, Maluma? Tirado en el medio del chaco Costalete Claro, si pones el hitterán de Maluma Muy casual Sí, sí, sí Hizo ahora el perfil bajo ¿Qué te hace? ¿Se escuchó? ¿No se escuchó? No se escuchó Son fotos muy casual, ¿no? Un saquito tejido por la abuela En el campo, dale En el campo, dale Le falta el mate Claro, pero no viene Yo te voy a decir una cosa Me tiene harto, Maluma Maluma es Maluma es La cantidad de información que maneja Él baja en el aeropuerto Hay tres aviones No, si bajás de uno Va a un pino y hay pino Pelo rubio Un reloj de 50 mil No va 50 mil O sea, un poquito más, ¿no? Qué insoportable Yo, dale, relajá un poco Tómate un mate No, no estás relajado Nunca estás relajado Ahí dicen que va No, no Es Cristian Castro de joven Todos los memes que le pusieron Son tremendos Es hermoso A Cristian Castro A Hanna Montana Al cantante de Nirvana también Hay más, hay más Al cantante de Nirvana Al cantante de Nirvana Al cantante de Nirvana es mucho Bueno, pero dicen que se parece No que es Sino que se parece físicamente, digamos Están los cordones Pero no les gustó a sus edidores Porque todos fueron memes Lo loco de esto Que se pone el poncho ese Y ahora se venden 50 mil Sí De ancho es igual Yo lo tenía mi abuela ¿Quiénes onda? Lo que para mí es el error de él Un milagro ¿Por qué es lo que estoy cantando? Le falta un milagro Ahí está, mirá, ¿quién es? No, no, buscate, joder El papá de Hanna Montana El papá de Hanna Montana ¿Ves? Es el Miley Cyrus Es el padre real En la serie Sí, es el padre real El padre también es conocido Ah, ¿no sabía? Un poquito de frío acá, ¿no? La rockero, sabía Bueno, ahí está Nunca está relajado No, es verdad eso Siempre está posando Siempre está medio raro La novia también Siempre está demasiado posando Bueno, bueno Lo de la novia La novia, eso sí Bueno, actualmente la novia No sabemos ¿Por qué no le creen Por el pibio que es real Lo de la novia? Porque no No, pues todos sabemos Que estuvo con Ricky De verdad lo digo Pero ahora se va a arreglar Lo que digo No lo sigo al pibe No tengo ni idea No, yo lo dejé de seguir Porque me cansó Me cansó Pablo, ¿qué es el ambiente La música? Sí, sí, no Tengo un dato A ver No, estuvo con Ricky Ya se sabe Estuvo con Ricky No, ¿cómo? Sí, Ricky tiene pareja No, estuvo cantando No, estuvo cantando Estable En el Oye, pana, ¿qué haces? Vamos para la piscina ¿Viste en el video ese? Y para la habitación Fueron también ¿A dónde? ¿Qué piscina? Piscina es lo que te mostraron a vos Claro Se vació después de la piscina ¿Sabés qué? Te quedaron todos Después de la habitación ¿Cómo estás? Piscina es la que es la foto Sí, está más malo que nunca Este programa va a estar mañana No, nos van a reventar a par Nos levantan en 10 minutos Aprovechemos porque no levantan mañana Bueno, aprovechemos Disfrutemos la última hora del programa